Bien, el ámbito asistente número 2, el señor Marquise Doraquina. Díganme. Ah, me has por acá. Nada más, le damos al técnico de Sudáfrica que por más presencia, la entidad de Sudáfrica, cuando estrenamos el presidente de un marcador, creo que no le dan en su último momento de concentración. Sudáfrica tenía una moneda por toda la postar, lo ha hecho, que ahora ya te exhibe todo este equipo, por favor, con el avance a los minutos, está exhibiendo. Cavani, con el espérico Cavani, ahora con 10, con Luis. Viene Luis, aquí está abajo, en el servicio, el rechazo de ejercicio por parte de CUNED. Todavía Diego Pérez, Diego con la posibilidad, se levantó, no lo tocó, la chicha balada, después del disparo de Diego Cavani alcanza. Luis otra vez, le dice no, no es falta así, falta, Venga aquí, Venga aquí, y debe ser roja, a ver qué indica el combate, va con la butaca. Debe ser roja, por supuesto, por supuesto, viene el árbitro, viene el árbitro Alberto, y al conozco, viene este verde. Le quedan todas las dudas, le quedan todas las dudas, y después, que no es un clavado. Y que haya forzado el delantero de Uruguay, el choque para buscar, que justamente le cojadan, a la fe raza. Pues, caray, la supuesta funciona lanzada y se movió de celeste. A ver, el bosano, ¿lo busqué? ¿O me golpearon? No, yo creo que...